Porque para nosotros hay que cambiar la estrategia. Aquí tenemos, por ejemplo, a un fantasma fiscal, que es López Obrador, que yo creo que tiene mucho que decir. Si los señores del PRI tienen algo contra Ricardo, lo hubieran denunciado penalmente. Xochitl, lo tienes que reportar tú también. Denúncielo penalmente. Lo tienes que reportar tú también, estamos obligados. Denúncielo penalmente y que lo metan al bote. Pero nunca lo denunciaron penalmente. Pues si alguien se va a ver mal hablando de corrupción, va a ser Ricardo Anaya con todo el pasado que tiene. Ustedes roban, ustedes saquean. Hoy es miércoles y toca Mesa de Mujeres en campaña, posdebate y, por supuesto, felices de recibirlas aquí. Teresa Castel, representante del Bronco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Xochitl Galvez, del equipo de Ricardo Anaya, Team Anaya, Mariana Benítez, ¿cómo estás? Team Mead, del equipo de José Antonio Mead. Luis Alcalde, regresaste, te extrañamos en las últimas. Sí, aquí andamos. Es que hemos estado trabajando muchísimo para la estructura electoral, pero aquí estamos presentes. De Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, ahora sí que arrancamos con su lectura de este segundo debate del domingo. Yo también me voy a poner relojito en esta ocasión, quedó clarísimo después del domingo, que yo también lo necesito, así que vamos a ver con quién nos arrancamos. Te viste como una real ciudadana, déjame decirte, y eso se celebra que sucede en un periodismo. Le pedí a mi producción que a mí también me pongan. ¿Qué hicimos nosotras en que tener ahí el cronómetro? Exacto. Pues nos arrancamos contigo, Teresa. El bronco, Jaime Rodríguez Calderón. Pues Jaime empezó y arrancó dando la nota. Así es, con el abrazo. Con el, pues con varias tuvo, ¿no? Varias tuvo ahí. Oye, ¿qué onda con la expropiación de Banamex? Bueno, al final de cuentas creo que lo dijo muy claro. Sí, sí es necesario una negociación. Jaime es empresario y eso ayuda también a conocer perfectamente qué sucede con el tema de comercio exterior, qué sucede con la migración, qué sucede con todos estos delitos que son tras fronteras. Pues qué sucede que no hay trabajo, que no hay oportunidades. Jaime sabe cómo poner en la mesa negociaciones donde tú seas quien también lleva parte de ganar, ganar, ¿no? Yo creo que lo que está sucediendo hoy con Trump es muy desafortunado. Estamos siendo tapete literales por haberle abierto la puerta a un candidato y bueno, pues ahora tenemos las graves consecuencias. Jaime sabe muy bien cómo tratarlo y por supuesto que se pondría en la mesa si es necesario para negociar y darle lo que tiene que tener México, que es respeto. Nos quedaron a deber los cómos, se los pregunto a todas, ¿eh? Nos quedaron a deber los cómos, los candidatos, todos se posicionaron mucho, pero siento que nos quedaron eso, a deber. Sí nos dijeron los qué es, pero no los cómos. Sí, sin duda. No, Margarita, Margarita Zavala. No está. Ya no está, Margarita Zavala. Un abrazo. También se dijo el domingo, ¿no? También se dijo el domingo. Sí, los cómos también fueron un tema, promesas, promesas y cómo. Ricardo, Ricardo Anaya. Yo creo que el formato no permite que digas cómo. Con trabajos puedes decir el qué y ahora, pues, yo sí creo que, y qué bueno que no está el bronco aquí para que no me agreda, pero sí me parece que es una ocurrencia lo de Iván Amex. No es ahí el camino en el que vamos. Sí me preocupa que Andrés Manuel diga que todo es la mafia del poder, que todo es la corrupción, que temas tan serios no se aborden de la perspectiva que se tienen que abordar. Sí creo que fue un error haber recibido a Trump en los pinos. Es un error que vamos a pagar toda la vida. Porque sí es cierto, si tú te pones desde un principio dura, fuerte, pues no te van a maltratar. Yo sigo pensando que Ricardo Anaya, su inteligencia, su juventud, hace que este país pueda tener una esperanza importante, sobre todo para los jóvenes. Hay que entender hacia dónde va el mundo y la tecnología va hacia otra. Por alusiones, Luisa, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo creo que en esta ocasión Andrés Manuel como que se vio mucho más reactivo. A mí me gustó. Y como muchos de los que vieron el debate, sentíamos que también había que contestar a las agresiones. Y me parece que en ese sentido le puso un hasta aquí a Ricardo, que había venido a través de calumnias y mentiras, insultos, comportándose de esa manera. Entonces, pues fue una reacción que me parece que era necesaria. Y también el candidato Meade por alusiones. A ver, yo creo que, José Antonio, me interesa contestar el de los cómo. Bueno, ciertamente sí hay una sensación, una percepción de que faltó explicar más a detalle cómo pretendían hacer lo que enunciaron brevemente los candidatos. Yo te puedo decir, rescatarte dos, tres ideas de José Antonio Meade, donde sí trató de concentrarse en los cómos. Por ejemplo, en el tema de seguridad. Él dijo, nosotros tenemos que blindar la frontera. Y cómo lo vamos a hacer con una estrategia donde pongamos la inteligencia, donde las aduanas funcionen bien, donde evitemos el trasiego de armas y desde luego que llegue el dinero ilícito a México, con policías bien capacitados, con aduanas que sean verdaderamente, o sea, utilicen la tecnología para evitar el tráfico vía de vehículos. No tenemos capacidad para revisar cada vehículo que ingresa a nuestro país. Entonces, me parece que él ponderó un poco más en este debate, te lo puedo reconocer así, ponderó más el compartir su visión, lo cual me pareció muy positivo, que en atacar. O sea, se vio menos contrastante en ese sentido que en el primer debate. Y eso le resultó muy bueno. El asunto de la relación con Donald Trump, que me parece fue el que ocupaba al menos el primer bloque. Llegaron los candidatos sin tener una claridad sobre la renegociación del tratado. ¿Dónde tendría que pararse cada candidato respecto a eso? Y se los pregunto a ustedes, porque ellos tampoco lo contestaron con claridad. Yo te digo, retomando el tema de los cómodos, yo sí quiero mencionar que en Monterrey, en Monterrey y Nuevo León se está haciendo. ¿Cómo son los cómodos? Se abren las puertas a lo que es todo el comercio exterior y el comercio interior. Lo que hace Nuevo León es estar dando facilidades. Es el primer estado donde tú puedes hacer de una forma más rápida abrir una empresa. Si no tenemos negocios y productividad, no funciona. ¿Qué pasa en el tema de Trump? Bueno, el tema es que tampoco se les invitó a los gobernadores que están en las fronteras, que ellos saben el tema que está sucediendo ahí de todo lo que es el delito, de todo lo que es la migración. Y la migración y los delitos se dan porque la gente no tiene oportunidades de trabajar, Yuri. Estamos viendo gobiernos con los tres casos, porque al final Andrés Manuel ha formado parte de muchísimos partidos y que estamos viendo que al final es consecuencia de sus malos gobiernos. Gracias a usted. Que hoy tenemos todo esto, ¿no? Gracias, perdón, se me olvida. Perdón, perdón. Vamos a ser rigurosos. A ver, Ricardo Amaya, ¿se le va a poner al brinco a Trump? Porque eso le preguntó León Krause. A ver, yo creo que depende cómo... A ver, sí te puedes poner al brinco dejando muy claro que México es un socio comercial de los Estados Unidos. Fue muy claro en todas las explotaciones que se hacen de Texas hacia México y los productores agrícolas no van a permitir que trompan alguna estupidez, no más porque sí. Segundo, Estados Unidos sí depende muchísimo también de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. O sea, no podría de la noche a la mañana mandar a todos y quién levanta las cosechas. Sí creo que con la dignidad que nos portemos y la manera que nos plantemos sin ser majaderos, lo podríamos lograr. El candidato Mir. José Antonio Mir dijo muy claro. La lógica, la premisa fundamental va a ser el respeto. Y ojo, no cayó en bravuconerías. Es muy fácil salir y en un debate decir yo sí lo voy a hacer entrar en razón, como el caso de Andrés Manuel. O bravucón como Anaya un poco amenazando de que va a cancelar los esfuerzos de cooperación con Estados Unidos. Me parece que es muy importante ser responsables, ser responsables en esto porque estamos dejando de valorar en el contexto qué ha pasado con otros líderes mundiales y cómo los ha tratado Trump. Entonces creo que no es de entrada, hay que reconocer que no es una relación fácil. Andrés Manuel López Obrador. Me parece que planteó varias cosas muy claras. Uno sí al TLC, sí a la negociación del TLC. Sin duda creemos que es mejor que dada la debilidad del Estado actualmente, del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que debería pasar es suspenderse en tanto no tengamos un nuevo gobierno con mayor legitimidad, con mayor fuerza que puedan negociar en la mesa. Por el otro lado, me parece que el planteamiento frente a Trump es de respeto mutuo, de tratar de convencerlo que para Estados Unidos en el tema migratorio es muy importante que a México le vaya mejor y fortalecer el mercado interno. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.